Eservir y proteger continúa incorporando nuevas caras a su reparto. Hace un par de semanas la ficción de plano a plano daba la bienvenida a Raquel Meroño y a Fernando Soto, que interpretan a Martina y a Rubén, un matrimonio con muchos secretos que regenta una nueva inmobiliaria en el barrio. Según ha podido conocer Cultura en serie en exclusiva, en un par de semanas se incorporará la actriz Elena Ballesteros al reparto fijo de la serie. Dará vida a Carol, la mujer de Durán, Pablo Puyol. Elena Ballesteros, Pablo Puyol, Verónica Moral, Raquel Meroño, Fernando Soto, Emanuel Esparza, Ignacio Montes y Natalia Rodríguez, entre otros, son las nuevas caras que Servir y Proteger ha incorporado en su sexta temporada, un reparto de lujo que se completa con los ya veteranos Luisa Martín, Juanjo Artero, Pepa Aniorte, Mamen Camacho, Eduardo Velasco, Paula Prendes, Teisblume o Alberto Jiménez. Así es Carol, Elena Ballesteros. Carolina Hidalgo o Carol, así la conoce todo el mundo, es una trabajadora social vocacional. Esposa del inspector jefe Félix Durán, es una mujer que en su trabajo hace gala de mucha empatía, paciencia y comprensión. Eso no quita para que saque el carácter y el mal genio cuando hace falta. Fue ejerciendo su trabajo como conoció a Félix Durán, que entonces era todavía inspector de homicidios. Félix investigaba el asesinato de un padre viudo y Carol era quien se encargó de atender a sus hijos que quedaron huérfanos. Félix fue quien primero mostró interés en ella y quien le pidió una cita hasta que terminaron casándose y formando una familia. El caso de Ana Parravera, en el que Félix se involucró al 100%, hizo que Carol se alejara poco a poco de su marido. Toda la investigación y el no poder encontrar el cuerpo de la joven Ana dejaron a Félix hundido y con la necesidad de cambiar, de alejarse de Madrid, un deseo que Carolina, sabedora de cuanto había sufrido, apoyó sin reservas. Ahora que Félix ha vuelto a Madrid, Carolina va a esforzarse al máximo porque su matrimonio funcione, pues sigue muy enamorada de su marido. Con una amplia trayectoria en cine y televisión, recientemente hemos podido ver a Elena Ballesteros en Ela que se abacina o en Cuéntame. Además, ha participado en Apaches, Baby, de Boca en Boca, e Punta Escarlata o Imperium. Si bien, la fama le llegó tras interpretar a Isabel Sanz en periodistas y más tarde como protagonista en Paco y Beba y en la familia Mata. Gracias por ver el video.